Ya no llores, ya son los días cobardes Hay que no ver, lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos, los tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Cuidado, pisa bien si no resbales Ya no llores, tonta, no te debes engañar Y ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste Si en el vaso, tú pusiste el veneno A aquel veneno que es para mi prepararse Y en ritua, con la cruz que yo quería Y que sea negra, yo la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Pero no hay hora, ahí te dejo mi perdón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!